Carnavales de Sidon Blancos y Negros, los días 19, 20, 21 y 22 de marzo, con la presentación de Grandes Artistas. ¡Beto Blanco! La primera vez que disfruté de tu sonrisa, no fue ilusionado, el corazón bateó deprisa. Una vez me dijeron que una traición se pasa con una botella. ¡Eduard Meneses! La vida es tan cortita, por eso la disfruto con amigos verdaderos. Yo sé que tienes todo para ser muy feliz. ¡Y Muñoz Sebastián! Quise ser como mi padre, bueno, sano y muy derecho, tengo buenos principios, buen ejemplo para serlo. Yo no nací en cuna de oro, pa' tenerlo todo como hijo del rey, por mi sueldo me acomodo, la gozo a mi modo. Además, cabalgata, reinados, alborada y encuentros deportivos, vaca loca, danzas, carrozas, concursos de baile, música de cuerda, verbena popular, amplifica sonido camel. ¡No te lo pierdas!